Los precios son muchos Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener varos me despreciaron Qué culo son Ahora me ven firme En un deportivo haciendo billetes y muchos business Después yo subí aunque otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más pero hablando de antes Y estoy mejor Donde estés perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí andamos bien acuariados Cuentos con muy buen respaldo Cartel sin aloense puro chapo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Y arriba la sierra Fierro, fierro Fierro, fierro Puro imperio 616 Amigos son pocos Los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocios Sociozo de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes, mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La mala enlineada Y andar entre fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy No me escondo yo Ando entre la bola Y aquí seguimos en la labor Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí andamos bien acuariados Cuentos con muy buen respaldo Cartel sin aloense puro chapo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Y arriba la sierra, primo Uy Uy Gracias por ver el video.